Fue un año muy especial para mí en ese sentido y este premio me da muchísima fuerza para esta nueva etapa de mi vida, para arrancarla de la mejor manera el año que viene y arrancar con todo en esta nueva etapa, en este nuevo club. Y con respecto a mi familia, a mis hijos en especial, sí, lo disfrutaron mucho todo esto, le encanta. Tenían los nervios de si lo iba a ganar o no y la verdad que yo disfruto muchísimo de verlos felices a ellos, de poder disfrutar estos momentos a lo largo de ellos, de mi mujer, de mis padres, de mis hermanos, como están todos hoy, sobrinos y nada, disfrutando muchísimo y seguramente ahora los seguiremos haciendo en familia. Bueno, creo que hizo un grandísimo año, que año a año se supere y demuestra la clase de delantero que es, la facilidad que tiene para hacer goles. Este año fue premiado como máximo goleador y claro que sí, que puede optar a este nivel el año que viene, por cómo está, porque como dije recién, cada día se supera más y aparte está en un grandísimo club.